El foro se inicia mañana a las 9 de la mañana con la inauguración, la ceremonia de apertura y después de ahí las conferencias todo el día, segundo día. Son una mezcla de conferencias con mesas redondas que eso hace más interesante el flujo de comunicación. Va a haber muchas oportunidades para que quienes nos acompañan de los municipios tanto de Coahuila como de otros estados interactúen con los conferencistas y tengan la oportunidad de saber más o de tomar nota exacta de algunas de las cosas. La ventaja, todas las conferencias se graban, todas puedan estar accesibles a través de los medios electrónicos entonces vamos a poder seguirlas consultando y eso también creo que es muy bueno. Y vamos a tener algunas actividades por la tarde, una actividad ya más social justamente para que todos tengan oportunidad de comunicarse, una reunión de bienvenida ahí mismo en las instalaciones de Infoteca, en sus hermosos espacios interiores que son muy bonitos y también después vamos a tener al otro día una visita para ver algunas de las cosas que ya se están haciendo y cómo están funcionando. Pues es un evento muy bonito en donde aprendemos que para hacer infraestructura a veces lo que necesitamos además de recursos económicos necesitamos mucha imaginación, mucha capacidad inventiva y ser sobre todo abiertos a nuevas oportunidades que nos den una visión diferente de lo que podemos hacer ambientalmente en nuestras ciudades. Hoy que los coahuilenses más del 95% viven en ciudades o en lugares de más de mil habitantes tenemos que entender que la vida en las ciudades la tenemos que hacer más armoniosa, más tranquila, de mayor calidad, con mayores espacios verdes porque es la única oportunidad de esparcimiento que tenemos al aire libre dentro de las mismas y que también tenemos que ver cómo aprovechar de mejor manera los escasos recursos de lluvia con que contamos y no dejarlos rodar por las calles de manera indiscriminada en donde además de no tener una gran utilidad vamos a causar daños a la infraestructura vial. Me comentaba el gerente de Aguas de Saltillo que tenemos algo bueno, muy bueno para mi gusto, que es que una gran parte de la lluvia hoy se queda en la sierra porque se infiltra, porque tenemos una mejor cubierta vegetal, que es lo mismo que acá, nada más que haya la infraestructura verde desde el cerro. Y la otra cuestión es que donde más desperdiciamos Aguas es la que cae sobre la mancha urbana porque el pavimento pues es muy impermeable, los techos de las casas son impermeables.